20 de julio a las 19.56, personal de motoristas del Servicio Especial Motorizado del Comando Radioeléctrico, al igual que bici policías, dependiente de la misma unidad policial, se hicieron presentes en Avenida Lascoaga y JJ Valle, allí en el calado del colector. Estaría a punto de desbordarse por la gran cantidad de agua que llevaba él mismo, ya que basura y rama se habían amontonado en el sector del puente. Para esto fue necesaria la intervención de personal de defensa civil, de bomberos voluntarios de Plaza Wincul, personal policial del comando y hasta el propio señor intendente municipal se hizo presente en el lugar. Trabajaron en el lugar y quedó la situación normalizada.